¿Qué tal niños? Buenos días. Vamos a comenzar con las tareas y actividades de la asignatura de robótica. Para esta semana, correspondiente a la del 11 de mayo y 15 de mayo, vamos a elaborar tres actividades que van a realizar en su cuaderno para que podamos seguirle dando el ritmo que venimos trabajando en esta asignatura, que es robótica. Ustedes recordarán que esta asignatura siempre ha sido de armar cosas, ir cortando cosas, pegando cosas, pero por motivos de contingencia, pues nos hemos tenido que restringir a ciertas cosas que nos vayan nutriendo de información para que podamos complementar parte de lo que, digamos, son los componentes básicos de la robótica. Como primera actividad, va a quedar que ustedes investiguen y escriban en su cuaderno de qué materiales creen que está construido un robot. Si ustedes analizan o recuerdan en su libro de texto, van a ver que en el libro, en sus actividades de ciencias naturales y tecnología, ustedes estaban analizando o bien vieron algún tema similar a esto que tenemos ustedes acá, donde pregunta, por ejemplo, que rodeen los objetos que están hechos con el mismo material. Entonces, ustedes recuerdan que hay ciertos materiales que constituyen a ciertas cosas. Entonces, yo quiero que investiguen en su cuaderno, perdón, en internet, para escribir en su cuaderno, de qué materiales creen que está construido un robot. Si ustedes han visto en las películas, han visto en alguna serie, pues sabrán responder a esta pregunta. O bien, investigar y poder contestarla en su cuaderno. Como segunda actividad, va a ser escribir en el cuaderno. También van a investigar cuál es su tipo de robot favorito. Bien, hay diversos tipos de robot y quedó en una tarea de las que hicimos en clases, que investigaran los tipos de robots. Ahora, van ustedes a identificar un tipo de robot que más les guste. Por ejemplo, yo tengo aquí, si ustedes ven en la pantalla, tengo aquí este robot que se encarga de regar a los tomates, a los chiles, y lo hace todos los días, dependiendo del tipo de cultivo. Entonces, este es un tipo de robot dedicado a la ecología. Entonces, a mí me gustaría que ustedes investigaran, vieran el tipo de robot y escribiran por qué. Por qué les gustaría, digamos, diseñar en algún futuro un robot de este tipo. ¿Sale? Esa es la segunda actividad. Y la tercera, van ustedes a ver el siguiente video, al darle clic a este video, la URL, les va a llevar a siguiente video. Ustedes lo pueden ir adelantando. Yo lo puse aquí en el minuto 4.50 en YouTube. Y van a ver ustedes competencias, ¿no? En China se hacen competencias. Estos se golpean, se pegan. Es una lucha de pequeños robots. La pregunta que se les hace aquí, en esta actividad, es, ¿creen ustedes que es bueno que existan competiciones para que los robots se destruyan el uno al otro? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Y por qué? Eso es lo que van a escribir en su cuaderno. Esas serían las tres actividades correspondientes a esta semana. Sin más por el momento, recuerden que me pueden enviar la tarea por medio de WhatsApp a este número o por el correo electrónico. Bueno niños, espero estén teniendo un bonito día y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.